¿Ve? Por eso es que es importante que usted duerma bien, no duerma torcido, por eso es que hay gente torcida. ¿Qué pasó con esta niña que es un ejemplo? Mire, nosotros a veces tenemos todas las facultades, Dios nos da, nos bendice con muchísima sabiduría, con las manos completicas, con los pies completos, con la sabiduría, con los ojos, con la cabeza, con la boca, con los labios. Y nosotros, está haciendo un calor tremendo, uy, no es que hache, no es que calor, maldice. Está, ah, que si me pican las manos, no jodas, reniega de sus manos. No se bota de rodillas ante el Padre Creador a pedirle una oración o a agradecerle por algo que Dios haya hecho por él. Así sucede siempre. Entonces, ¿qué pasa? Dios no lo bendice. Y en cambio esas personas que tienen, que no ven, fuera de que no ven, tienen otras múltiples limitaciones y enseñan a otras personas que también tienen limitaciones, como esta niña que de la mano de un patrullero de la policía es ciega, pero ella enseña a la gente a hablar lenguaje de señas, de señas, el lenguaje de los mudos. Ella es Erika, una mujer invidente que trabaja en la Biblioteca Pública Gabriel Turbay. En el instituto hay un programa que se llama Préstame tus ojos, que es para las personas invidentes. En su afán de ayudar a personas con discapacidad, decidió aprender el lenguaje de señas. Una barrera que ha habido mucho en este tiempo, que son entre los ciegos y los sordos, entonces ya podemos quitar ese estigma que hay, ya nos podemos comunicar con ellos. Con la ayuda de este uniformado de la policía, Erika, pese a que no tiene visión, se comunica por señas. ¿Dónde trabajas? Conocí al cabo a Alberto Riveros, a Boris Alberto Riveros, y pues hicimos, de pronto congeniamos. Es un reto para mí y me siento muy feliz de poder ayudar a este tipo de comunidades y actualmente estamos trabajando con las personas invidentes, les estamos enseñando la lengua de señas. Ahora la mujer asista a colegios donde hay presencia de niños sordomudos para invitarlos a que se acerquen a la biblioteca Turbay. A ellos ver que una persona que no ve, se está interesando por aprender su idioma, como quien dice su idioma en específico, se alegran mucho de que nosotros podamos de pronto comunicarnos. Un notable ejemplo de superación, el que realiza esta mujer invidente, que deja a un lado su discapacidad para comunicarse con personas sordomudas. ¿Qué bendición de Dios tan grande? Y usted renegando del calor, renegando de la vida. Usted tiene trabajo, de pronto no tiene empleo, pero usted tiene salud. De pronto usted no tiene empleo, pero no está postrado en una cama, en un hospital, no está en una cárcel, no está pidiendo limosna, no está en el vicio. Usted es una persona que debe darle gracias a Dios permanentemente, porque definitivamente nosotros los seres humanos a veces somos muy desagradecidos cuando desconocemos de Dios. Por eso es importante que usted conozca de Dios. Brachoautos, donde usted con nuestro amigo Pedrito León Castellanos, allá en Brachoautos, en la esquina de Los Tatsis, en Bucarabanga, Carrera 21, calle 55, puede ir a comprar el taxi que usted quiera. La financiación, no se preocupe, porque ahí mismo tiene financiera. Y también en el mercado campesino de Girón y mercado campesino de Florida Blanca, usted consigue las frutas y las verduras más baratas. Mercado campesino de Girón, al final de la avenida Los Canelles, allá junto a la batea, está Mercado Campesino y en Florida Blanca, al lado del hospital. Brachoautos, en este año, quiere ayudarle a hacer más rentable su inversión. Aquí le financiamos, le compramos, le vendemos o le permutamos un vehículo nuevo o usado. Llévese el Kia Picanto Max o el nuevo Gran Sepian para servicio urbano o intermunicipal. Brachoautos, en la Carrera 21, con calle 55, esquina, la esquina de Los Tatsis, en Bucaramanga. Ford Plus, todo en fibra de vidrio, maniquíes en diferentes estilos, cabas para domicilio, tinas, lavaderos, deslizadores. Avenida La Rosita, 1815. En Girón, cuando vaya a comprar frutas y verduras frescas, vaya directamente al Mercado Campesino Girón, al lado del Puente La Patea, en Girón. Compre frutas y verduras frescas, recién llegadas del campo, más baratas que en la plaza. Mercado Campesino Girón, al lado del Puente La Patea, en Girón. Seguimos en impacto, el defensor de los motociclistas. Increíble, vea. En el municipio de Los Santos tienen problemas. Hay sequía. Hace más de dos años no llueve. Gloria a Dios que llegue ahorita la lluvia, la bendición que nos manda Dios en esta temporada y alcanza a llegar a los campesinos de la Mesa de Los Santos para que tengan al menos la comida para ellos, porque no tienen cómo producir, hay que llevarles mercaditos. También, los incendios forestales, además de que están secos, se ensañan. Y los señores del peaje también, porque tienen que pagar lo que, un bultico de frijol, tienen que pagar peaje. No es increíble, hay cosas que se ensañan, hay que orar mucho por ellos. El incendio comenzó el sábado en horas de la mañana en esta vereda de Piedecuesta y solo hasta hoy se pudo apagar, dejando este desolador panorama. Fue atendido inicialmente por bomberos de Piedecuesta, hubo que requerir algún apoyo de bomberos de Florida Blanca y hubo un alistamiento desde la noche anterior del pelotón de desastres del batallón Caldas. Algunos animales, conejos, digamos aves de corral también se quemaron. Siempre fue grande, el daño siempre fue grande, desafortunadamente. Un pelotón de soldados del Caldas trabajó durante 48 horas hasta que las llamas se controlaron cuando amenazaban con llegar a varias fincas. Se logró controlar durante la noche y a la madrugada de hoy llegó el pelotón de atención y prevención de desastres del batallón Caldas. Aún se presentan algunos focos del incendio, entonces los cuales se están atendiendo en forma oportuna. Habían los focos de incendio todavía, con palas, con instrumentos, o sea, se vio el interés, se vio como la preocupación por el dolor nuestro. No obstante, las llamas afectaron las mangueras con las que se suministra agua a siete veredas de la zona. En un primer momento, pues lo que es la cuestión del acueducto, ¿no? El agua. A estas fincas acá, pues hay dos tubos que les llegan, dos mangueras, que son lejísimos, estamos hablando de bastantes metros. Se quemó por completo la manguera. La parte del agua no tiene, en este momento no tenemos agua, eso está seco, no hay agua, los animales no tienen agua. Las pérdidas ambientales son incalculables. El batallón Caldas dejó en la zona algunos soldados para contribuir con la recuperación del suministro de agua. Bueno, aquí sería buena una campaña que organice el comandante del batallón Caldas, el de la quinta brigada, para que los empresarios de buen corazón regalen al menos unos cinco mil metros de manguera para poderles llevar agua, porque las mangueras que llevaban agua hasta los campesinos, hasta las viviendas de los campesinos se quemaron, entonces no tienen agua, desde que es seco. Y la poquita agua que le llega por manguera de vez en cuando, imagínate usted, se quemaron las mangueras, dígame, ¿por dónde le va a llegar agua? Tienen que volver a instalar porque esas mangueras no van subterráneas, como los productos en las ciudades van sobre la vía. Increíble. En CNT es donde usted puede ir, tiene que ir a hacer la revisión de lingomecánica, porque si no le quitan la moto o el carro, porque es que ha usado de inmovilización. Y además de que le sacan el parque y usted tiene que pagar la grúa, por eso llevé a CNT, no vaya a ninguno de los otros lugares, vaya solamente donde diga José Velásquez. CNT, kilómetro 2, vía Girón y carrera, perdón, Boulevard Santander entre carreras 17 y 18, más abajo de la glorita del parque San Francisco. Amigo taxista, amigo conductor, ¿sabía que todos los vehículos del país deben tener el Certificado Nacional Tecnomecánico y de Gases? ¿Usted ya tiene el suyo? ¿Qué espera? Venga, CNT. Cumplimos con todos los estándares exigidos por el Ministerio de Transporte. CNT, kilómetro 2, vía Girón, PBX 637-0212. Marca la diferencia. Ahora en Cañaveral, carbón y leña, diferente y mejor que los demás, porque todas las comidas rápidas son al carbón. Compre dos comidas rápidas especiales, reclame, hamburguesa o perro sencillo, los super martes y jueves de promoción. Carbón y leña Cañaveral, asados y comidas rápidas al carbón. Domicilios 684-0576, 618-3871. Carbón y leña Cañaveral. Seguimos el impacto del defensor de los motociclistas. Recuerdan ustedes que la semana pasada, creo que fue el viernes mismo, ¿no? En el semáforo de la calle 56 con carrera 36, un camión de una transportadora de valores que acaba de recoger un dinero del pago de los pasajes de Metrolínea fue atragado por varios sujetos. Uno de ellos que se quedó cubriendo la retirada de los demás compañeros lo mataron, fue dado de baja ese mierdito sinvergüenza, pero los otros al fin, ¿qué pasó? Los cogieron y se volaron. El intercambio de disparos ocurrió en el semáforo de la calle 56 con carrera 36 de Bucaramanga. Según versiones preliminares, los escoltas llevaban un dinero de la venta de tarjetas de Metrolínea para consignarlo en un banco del sector. Ahí parado, pues, hablando, vendiendo el producto mío y hablando con un amigo que estaba ahí. Cuando de un momento a otro fue que yo vi que estaban haciendo disparos. Se empezaron a disparar y no sé, no sé al fin, o sea, no sé qué fue lo que pasó. Residentes de la zona dicen que el incidente causó temor y confusión, pues la balacera se extendió por varios minutos, tanto que tuvieron que resguardarse como pudieron. El caso fue que la balacera duró como, póngale yo creo que para ahí unos 10 minutos, unos 5 o 10 minutos duró la balacera. En el hecho estuvieron involucrados cuatro escoltas que se movilizaban en dos motocicletas y que fueron interceptados por otros cuatro sujetos motorizados. Aunque una de las víctimas recibió un disparo en el pecho, el chaleco antibalas impidió que fuera herido. Por el contrario, un delincuente recibió un disparo en el abdomen. A uno sí le dieron y quedó en el piso y en el momento vino el carro de la criminalística, pues si no lo recogió. La Sijina atendió el caso mientras la Policía Metropolitana de Bucaramanga investiga el hecho. Bien, pero bueno, por lo menos pusieron fuera de circulación una de esas ratas. Saludos para Juan Elce, que nos está sintonizando. Le pusieron una foto del, o sea, hicieron una foto de montaje del director de tránsito, lo montaron como, dime con quién anda y si tiene moto, llévele este comparendo. Qué bueno, buenísimo. En la operación Tránsito Bucaramanga. También saludos para Alberto Antonio, que está en sintonía en este momento y que también nos comparte unas informaciones. Para Producciones Connection, que está reportando sintonía. Muchas gracias, mi amigo de Producciones Connection. Que le guste el programa y que Dios me llene bendiciones. Dios le dé muchas veces más, mil veces más, lo que ustedes me ofrecen a mí o me desean. Sintonía total, amigo y líder de los motociclistas, me dice mi amigo Julio César Parra Quintero. Y él, Julio César. Wilson Andrés Arguello Castellanos. Hola, José, buenas noches. Reportando sintonía. Gracias por su programa de siente identificado. ¿Qué pasa? Que la publicidad queda dentro de buses de Metrolínea y las estaciones de Metrolínea. Si esto es un servicio público del Estado, ¿por qué? Y por el pueblo y para el pueblo. ¿Para dónde va la plata esa publicidad? Como que es Echeverry, José. Sí, es cierto. Lo tumbaron a la gente. Saludos también para Hernando Parra Patiño, Saludo Motero, que reportando sintonía. ¿Para quién más? Para Caricatura Raider, que nos está sintonizando. Para Patricia Monroy Rojas. Augusto Vargas Quitián, muchas gracias, que siempre está pendiente la sintonía con nosotros. Bien, Augusto. Y comentando todas las situaciones que nosotros damos. Vamos con el día sin moto, pero no con nuestros anunciantes primero, ¿no? Ah, no, ya los pasamos. No, vamos con la gobernación de Santander, no. Con la gobernación de Santander y el grupo Manejar, que son los que le venden el seguro original para su moto. La Secretaría de Cultura y Turismo de Santander invita a todos los interesados en participar del Programa Nacional de Concertación Cultural 2015 a que lo hagan a través de la página web www.cinic.gov.co slash concertación 2015 hasta el 26 de septiembre del presente año. Gobernación de Santander, gobierno de la gente. ¿Papi, ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor. ¡Cuidado, papi! Renueve el seguro original para motos, vehículos particulares y públicos con el grupo Manejar. Y recuerden, manejen seguros con el grupo Manejar. Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683-2500 y se lo enviamos a domicilio. Seguimos en impacto. El defensor de los motociclistas. Bien, con ese plano medio está perfecto. Está perfecto. Muy bien. Saludos, motero, para estos televidentes que siempre están con nosotros. Gracias. Dios les bendiga. De verdad que sí. Estoy muy agradecido con las personas que están con nosotros siempre. Vamos con los que tienen que ver con el día sin moto, que fue el viernes, el sábado. Nos hicieron una entrevista en el canal Troy y el día sin moto no sirvió para nada. Ahora, esto dijo la periodista Merlin Mota sobre lo que es el día sin moto. No falta el tonto que dice que no, que el día sin moto está bien y es motociclista. Pero lo más triste es que un tipo que quiere figurar, que quiere echar pantalla como presidente del club de motos y que no sé qué es lo que busca o qué es lo que pretende, pero de todas maneras ya los líderes de los clubes de motociclistas ya no le están creyendo. Ni Wilber Pimiento, ni FZ Ucaramanga, Mario González, ni Los Dementes, ni Motosport, ni casi ninguno de los clubes porque es que lo que está haciendo no está bien hecho. ¿Cómo se le ocurre que apoyar el día sin moto? Y eso apareció pantallando con el director de tránsito. Infracciones como esta, conducir hablando por el teléfono celular o esta, no tener el casco bien puesto, son algunas de las que se quieren evitar a través de la medida del día sin moto. Contribuir con la situación de la contaminación tanto auditiva como contaminación ambiental que es un flagelo que estamos sufriendo todos. De igual manera vamos a medir los índices de incidencia que tienen estos vehículos en la accidentalidad que se nos ha disparado de una manera grave en todo el área metropolitana de Bucaramanga. También a través de charlas educativas se crea conciencia en los motociclistas de no infligir las normas de tránsito. Hoy 150 motociclistas que cometieron infracciones ayer fueron citados al parque didáctico y por su asistencia fueron exonerados del 100% de su comparendo. Pactos por la vida, que es lo que queremos, donde nos comprometamos todos y cada uno de las personas. Nosotros como peatones, nosotros como conductores o de carro o de motocicleta, los que conducen una bicicleta, en fin, todos. Pues a mí me parece muy bien porque se van a evitar muchos accidentes, muchas personas lesionadas y un buen ambiente para la ciudad. Recuerden motociclistas que desde las 11 y 59 de la noche de hoy hasta las 4 de la mañana del domingo ustedes no podrán transitar en sus motocicletas, pues el infringir la medida del día sin moto le acarrearía sanciones monetarias altas. Bueno, ¿qué tal muchas sanciones que hubo para esa gente? Dios mío, me da tristeza porque a mucha gente le quitaron la motico. Gente que de pronto tuvo que salir de una urgencia sabiendo que había días sin moto pero se riesgó a salir. Lo partieron, le quitaron la moto. ¿Y todo? ¿Por qué? ¿Para qué sirvió el día sin moto? Para joderse en la gente. Mire, usted pasaba por los restaurantes en los restaurantes vacíos. Usted pasaba por el centro de los negocios en el centro vacío. Entonces, la moto mueve la economía de la ciudad. A pesar de que habían domiciliarios con permiso, no fue suficiente porque la gente tiene su propio motico para generar los ingresos. No como mototachistas, sino como vendedores, como preventistas. Hubo mucha gente que no pudo ir a trabajar. Un restaurante de un amigo, la mitad de los empleados no les fueron a trabajar. ¿Por qué? Porque la mitad de los empleados tienen moto. Y mandaron la carta para que les pidieran el permiso. No se los pidieron. ¿Qué pasó? Pues los muchachos no fueron a trabajar. Y menos mal que no necesitaron mucha gente para trabajar porque tampoco fueron muchos clientes. La economía de la moto, de la ciudad, la mueve la moto. Además, ¿para qué se iba a trabajar un muchacho en una moto? A un restaurante como mesero. ¿Para qué? Se gana 20 mil pesos en el turno como mesero. O 25 mil pesos, perdón. Uno de esos muchachos vive en Pidecuesta. Si va de aquí a Pidecuesta, los 25 mil se le acabaron en pasajes de ida y de regreso. ¿Por qué? Porque no podía ni siquiera en Metrolínea a esa hora. ¿Quién lo lleva? En la madrugada. Nada. ¿Para qué sirvió el día sin moto? Para que se bajaran las ventas en todos lados. Los talleres de motos cerrados, los almacenes de motos cerrados, los restaurantes, baja las ventas. Viernes, sábado, eso estuvo terrible. El domingo la gente le siguió dando pereza y estuvo muy mal. Todos los negocios, los almacenes de ropa, los almacenes de calzado, muchas empresas, las empresas que venden preventistas de Coca-Cola, de Postobón, de Bavaria, todo eso, preventistas de productos para la familia, de primera necesidad, de productos para el hogar. También grave por el día sin moto. Pero hay tontos que apoyaron el día sin moto. Paula Andrea, está en este momento sintonizándonos. Gracias por la sintonía. Lo mismo que Alba Sayunara, Mateus Gómez. Dieguito Cartagena, mañana vamos a ir a jugar, claro que sí. Vivi Díaz, de la alcaldía de Ucaramanga. A Silvio Ramírez en Barinas, Joan Angarita, también nos sintoniza en el barrio Comuneros con su familia, Nicolás Salcedo, mi hermano, el rockero que está sintonizando, los Angie Pimiento, Molly Sepúlveda, la banda de Molly, Ana Carrillo, en fin, muchos televidentes. Mire, este desgraciado lo capturaron cuando en uno de los baños de Metrolínea de la estación de Provenza se metió y quería abusar de un menor de edad que estaba en el baño también. El caso se presentó cuando este hombre, como se aprecia en estas imágenes, es capturado por la policía luego de que intentara abusar de un menor que se encontraba en el baño de la estación de Provenza. Llega al baño donde se encontraba un menor de edad, un niño de 13 años en el cual empieza a realizar unos actos obscenos y lo invitaba a él para que lo realizara también y pues este joven sale y es abordado por la policía. El sujeto fue presentado ante un juez de garantías pero no aceptó los cargos aunque fue enviado a la cárcel modelo. Se le recibe la información conforme al protocolo que se establece en el Código de Infancia y Adolescencia y se captura de este sujeto y se pone a disposición de la respectiva autoridad. Como dato adicional, el sujeto de 32 años era auxiliar de enfermería pero no contaba con antecedentes por el delito de abuso sexual contra menores. ¿Qué tal, no? Terrible, terrible, hombre porque la gente se le falta de Dios definitivamente. Saludos para César Fabián Ramírez Contreras que está viendo el programa lo mismo que para Julio Miranda en Colón, Estado Tachira para Holanda Sábal y su hijo que nos sintoniza en el barrio Pablo VI. Joan Andrea Paricio Robert Bugar el ingeniero a mi amigo Lucho Bellamizar Álvaro Carriño Carrillo también a mi amigo de Club a por eso CBF al presidente y los amigos de Club CB110 al FZ CBF Onda CBF que también nos están sintonizando a los amigos de Club Moteros Pulsar Club de Florida Blanca de Ventas Pulsar Club de Girón al Club NS200 que se reúne los miércoles si usted tiene una moto Pulsar NS200 los miércoles allá en la plazoleta de Neomundo allá se reúnen desde las 7 y 30 de la noche y Club Motosport a las 7 y 30 de la noche los miércoles en la calle 35 Carrera 30 seguimos en impacto bueno ¿quién más tenemos? ah bueno vamos a saludar a otro televidente que nos está sintonizando Luis Carlos Hernández José Saludo Motero bien por el programa Mayeli Mesa Kelves Emprendimiento Empresarial San Yadavila Henry Quiñones bueno muchos muchos televidentes gloria a Dios tenemos que estar viendo impacto el defensor de los motociclistas gimnasio FIFOR vamos a ponernos en forma para que usted se prevenga el riesgo cardiovascular para que usted de verdad busque la forma la figura porque usted puede tener unos brazos buenos pero unas paticas secas o al contrario usted tiene una rigota grande y tiene un pecho pecho de tabla grave hay que hacer ejercicio que ponernos en forma y en Audiocars donde usted en la carrera 24 con Boulevard Santander allá lo espera él y su esposa puede polarizar los vidrios de su vehículo puede colocarle los rimes nuevos y las llantas nuevas a su carro FIFOR más que un gimnasio es un centro de acondicionamiento físico y de prevención del riesgo cardiovascular convenios institucionales y empresariales aproveche los planes estudiantiles y vacacionales FIFOR centro de acondicionamiento físico Carrera 27 con calle 32 esquina Parque de los niños en Audiocars no solo vendemos rimes de lujo para su carro también llantas alarmas vidrios eléctricos polarizados y todo para su vehículo particular y público pregunte por los lujos y accesorios que quiera en Audiocars lo mejor para su carro señor taxista compare precios y venga a Audiocars para que instale llantas nuevas a su carro en la carrera 24 número 1417 en San Francisco mire hay mujeres que en el estado maternal no saben respetar ese estado ni saben respetar a su hijo se ponen a derinquir a vender droga se ponen a hacer muchas actividades ilícitas no respetan la condición de madre no merecen vivir estas desgracias viejas ni merecen que Dios les bendiga con hijos como es la vida vea esa vieja que gasturó donde fue en Cúcuta o en Ocaña la banda estaba conformada por 5 hombres y una mujer en estado de gestación de la esperanza son 4 personas masculinas una mujer que están dedicando a la venta distribución de estupefacientes en este hallazgo se ubican 2.135 gramos de marihuana los cuales mediante estas labores se incauta esta sustancia el departamento de la policía de Norte de Santander bueno eso fue lo que sucedió hombre una vieja de una banda era la jefe de la banda criminal nada menos causándole daño a otras madres al matar a sus hijos al matar a sus esposos o todo mandarlos matar o envenenarlos con la droga increíble bueno mercado campesino Helio pongámonos al día hablemos de lo que significa ir a comprar las frutas y verduras en mercado campesino y en ¿dónde? Armoparts para que vayamos a comprar los cerrajes de protección para la moto pídelos en su almacén de su confianza o si no si usted tiene un taller o un almacén y quiere vender los productos de Armoparts apúntelos tenemos que salen ahí ahora para comprar frutas y verduras frescas vaya directamente al mercado campesino junto al hospital de Florida Blanca para mercar para comprar frutas y verduras recién llegadas del campo frescas y más baratas mercado campesino junto al hospital de Florida Blanca Armoparts tiene la protección y el equipamiento para usted y su motocicleta Armoparts para motos de alto y mediano cilindraje soporte para maletas blandas y en aluminio barras de protección de carenaje Armoparts herrajes para todas las marcas de moto pídalos en el almacén de accesorios de motos de su confianza hay que pedir los herrajes de Armoparts usted tienen problemas de calvicie y no es precisamente porque el casco y no sé qué más cosas o no hay señoras que están quedando calvas porque tienen el estómago envenenado tienen su organismo envenenado con tanta cosa que uno come y que no expulsa todo lo que se va acumulando un amigo mío con quien hablamos esta tarde me dijo José estoy feliz dejé de fumar me siento bien he mejorado en el rendimiento sexual he mejorado con mi esposa claro está dice he mejorado el rendimiento sexual con mi esposa he mejorado también en mi forma de dormir duermo delicioso José no fumo no bebo no tomo tinto ya dejé todas esas cosas que bendición yo le dije pero como le dicen a muchos usted se volvió evangélico no no es porque se haya vuelto evangélico es porque busca Cristo de corazón y porque además tiene un modo de vida diferente por eso usted debe también descontaminarse y yo le decía pero mire usted estaba rinconcito todavía tiene que ponerse mejor forma este producto es lo mejor a mí se me acabó la primera caja y ya voy por la segunda son 60 cápsulas que trae le sirve para 30 días se hace tomar dos en la mañana y dos en la noche perdón para 15 días dos en la mañana hay dos en la noche dos al levantarse y dos al acostarse usted se pone perfecto le limpia duerme bien come bien y mejora en todo el rendimiento sexual ¿cómo se llama esto? fibrozen sirve también para que evite la caída del cabello se le cae el cabello tiene el vientre grande los pies tienen mal olor siente mucho sueño tiene manchas en la cara tenga mucho cuidado con las enfermedades que afectan al intestino grueso los expertos afirman que la mayoría de los trastornos de salud son a consecuencia de un colon tóxico la tradición de comer y beber comidas cargadas de preservantes colorantes químicos grasas saturadas además tabaco alcohol causan una acumulación de materia fecal estancada en el trecho intestinal envenenando el cerebro el sistema nervioso el corazón los pulmones la sangre los órganos digestivos y en fin todo el cuerpo en general es por eso que se considera que la muerte empieza en el colon el peso de la materia fecal causa que el intestino se caiga cuando el intestino llega hasta la parte baja del abdomen va a poner bajo presión las estructuras que ahí se encuentran vejiga quizás la próstata en el hombre y en la mujer el útero y los órganos femeninos usted ha visto esas personas que tienen un gran estómago piernas delgadas las mira y se pregunta ¿qué está pasando ahí? pues entonces ¿cuál es la solución para nuestros problemas de salud? para la autointoxicación y los problemas de evacuación muchos de ustedes tienen dolencias tienen problemas de salud y no encuentran respuestas si usted no quiere ser un potencial paciente de cáncer de colon desintoxique su organismo completamente con fibro zen limpieza intestinal es un producto 100% natural tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche usted verá los resultados si usted tiene alguno de los síntomas que acaba de ver en el video como dolor de cabeza pérdida del cabello inflamación en el vientre o manchas en la piel o peor aún si usted sufre de alguna de las enfermedades que el doctor nos acaba de indicar como estar mal del corazón del hígado de la próstata o tener celulitis pues les tengo la solución este producto les va a arreglar su problema fibro zen fibro zen es un producto 100% natural si usted está por empezar un tratamiento de salud recuerde que lo primero es evacuar las toxinas de su organismo de todo su cuerpo por supuesto con fibro zen así podrá asimilar mejor todos los medicamentos y las medicinas y el precio que le estamos dando por oferta extraordinaria únicos días por el lanzamiento es un espectáculo bueno y el producto se había acabado y ya se está volviendo a acabar porque lo que llegó se está viniendo tremendamente ¿por qué? porque la gente está viendo los beneficios de este gran producto que se llama fibro zen mire ahora ¿qué tal lo del alcalde de Bucaramanga? contrata en la Secretaría de Salud a un tipo que es cobarde cobarde además ¿por qué? porque no lleva sino cinco meses de novia con una muchacha y la primera vez la tonta como ahí como en la novia el doctor y no sé qué más pues se aguantaba que el tipo la tratara mal la agrediera verbalmente ah pero no contento este maldito desgraciado que trabaja en la Secretaría de Salud de Bucaramanga y que llevaba cinco meses de novio con esta pelada le dio muchas veces en la mula y la bobita aguantándose hasta que no se aguantó más y decidió denunciar el caso ¿quién es un odontólogo? de pronto usted lo reconoce la víctima relató a Oriente Noticias que fue golpeada en la cabeza por su compañero sentimental con quien cumplía cinco meses de relación por miedo pidió no revelar su identidad venía recibiendo hace tres semanas aproximadamente maltrato verbal por parte de mi novio que es un funcionario público de la Secretaría de Salud y quien trabaja también como odontólogo en la ciudad de Bucaramanga y ya los maltratos verbales se convirtieron en físicos anoche a las 9.42 de la noche ya pasaron de ser verbales a ser físicos me empujó contra las paredes me tomó del cuello me sujetó me quería como ahorcar además de eso me amenazó que igual no iba a pasar nada porque los golpes no se iban a quedar como reflejados y también me dijo que si me quisiera matar nadie me escucharía que él me podía descuartizar la denuncia ya fue interpuesta ante la Sijín en Bucaramanga quien adelantará la investigación del caso quiero evitar precisamente que le suceda a otras mujeres y que con este denuncio también ellas puedan como contar sus historias y también puedan salir adelante venir a la Sijín como lo hice yo para colocar la denuncia y que obviamente se puedan sentir más tranquilas porque pues gracias a esta denuncia van a hacer que él se aleje las intimidaciones comenzaron hace tres semanas ella asegura que deberá irse de la ciudad ya que teme por su vida cobarde odontólogo traje la Secretaría de Salud yo quiero grabarlo quiero ir dígame quién es mándenmelo si le da miedo mándenmelo a mi Facebook José Velázquez Pereira este es el tipo que golpea a la mujer es el cobarde saludo Vladimir Flores Martínez César Fabián Arias también Mayerly Mesa que nos está sintonizando y que me pide que pase unos videos que ya ha pasado todo mundo todos los programas lo han pasado no 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 una sola vez está bien y la gente que dice que me salude a mis hijas todos los días tampoco saludos también para José Ramírez y María Margarita los padres de Fabián Ramírez Contreras saludo para el buen técnico de motos que tiene Bucaramanga que se llama José Ramírez y por motos la 21 la carrera 21 calle 41 también saludo a todos los muchachos de Solomotos que nos están viendo muchas gracias a Manuel Eduardo en fin a Flaco a todos saludos para para el sargento misargen Humberto Cuevas que estuvo en Perú o estuvo en Ecuador estuvo en Bolivia mejor dicho paseo en moto como un berraco y eso es un buen un buen trabajo también saludo a los muchachos de las cocinas integrales que nos nos ayudaron bastante con la pulida de los exhaustos de la moto que quedaron como nuevos ah para el ayudante de mi amigo Humberto Cuevas que nos está sintonizando se me olvida el nombre de él también para Carlos Reyes en Morro Rico y su esposa Lilia y sus hijitas que nos están sintonizando también para José Alfredo Rodríguez y su esposa Érica que nos sintoniza también en Morro Rico saludo para Lice Miriana Medina que también está con nosotros saludo para hay otras personas que de Luis Carlos Hernández que tal José condenan los que le sirven a la patria a los bandidos los dejan libres si es cierto aquí es mejor ser guerrillero que soldado de la república porque el gobierno le da más beneficios a los guerrilleros y espere que se firme la paz y verá y los soldados que son los que han llevado el bulto grave que vaina con que vamos vamos con los anunciantes con los señales con nosotros en la gobernación de Santander tiene un importante programa de cultura para que usted se dé cuenta que se hace algo por la cultura de Santander y en CNT para la revisión técnico mecánica de las motos la Secretaría de Cultura y Turismo de Santander invita a todos los interesados en participar del programa nacional de concertación cultural 2015 a que lo hagan a través de transporte de transporte CNT kilómetro 2 viajión PBX 637-0212 marca la diferencia seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para todos ustedes que están con nosotros recuerdan ustedes que hubo una película hace unos años que se llamaba el embajador de la India pues aquí esta semana pasó un caso similar resulta que un tipo de Bayou Dupar se dice que hablaba así como masquito querido yo entiendo todos los problemas del Medio Oriente yo entiendo lo que está ocurriendo conflicto árabe israelí porque yo soy embajador del Lébano del Lébano el mes me pone en hotel primera clase yo duermo en hotel primera clase doy charla universidad que usted diga me pone comida restaurante fino yo doy charla y resulta que el desgraciado es un estafador de Bayou Dupar que se había hecho pasar hasta por disque primo de los hermanos Zuleta y con eso estafó a más de uno aquí estafó a las universidades se sentaba en las mesas con los generales de la policía con los generales del ejército con los alcaldes con los funcionarios de alto nivel disque embajador del Líbano cuando empezaron a confrontar este tipo quienes empezaron a mirar no de embajador del Líbano esa credencial llamaron a la embajada no ese tipo no aparece aquí llamaron a las Naciones Unidas tampoco resulta que miraron quien era con las huellas de Tilares y un desgraciado de Bayou Dupar lo capturaron tras quedar por orden de un juez Jason Yair Cuello García el supuesto falso embajador árabe que fue capturado por el gaula militar de Santander muchas son las apreciaciones de quienes tuvieron contacto con este hombre ejemplo de esto el equipo periodístico de crónicas y reportajes programa del Canal Tro apareció este personaje pues diciéndonos que era un árabe a nosotros nos pareció curioso entre comillas para el programa de nosotros comentó que él hacía más o menos cuatro o seis años vivía aquí en Santander de su religión de su cultura de su idioma incluso pues habló árabe pues no sabemos si si era o no era árabe pero si hablaba otra lengua el sujeto quien fingió ser diplomático de la República libanés según las autoridades además de gozar de lujos y estadías gratuitas en los diferentes hoteles de la ciudad habría engañado también a medios de comunicación él nos decía que todo se regiera como por la luna entonces que ese día según la luna ellos no iban a hacer el ritual religioso que iban a hacer que entonces él me avisaba para cuando lo hacía el día que íbamos a hacer la grabación pues ya empezamos a llamarlo y entonces ya vamos para allá y ya nunca nos contestó pero como así nos faltó el respeto también a nosotros porque le creímos en un comienzo pues de buena fe que realmente era un extranjero que realmente pues tenía el cargo que él decía tener y pues también quedamos como sorprendidos con esta noticia en cuanto a dinero tengo entendido por la radio se han hecho algunas entrevistas con algunos estudiantes de algunas universidades aquí en Bucaramanga y escuché en la radio pues que sí creo que hubo unas personas que tuvo algo que ver con dineros Jason Ali Cajín Abdulazil Al Naif como se identificaba de manera falsa al parecer fingió ser conocedor del conflicto del Medio Oriente pero además de eso contaba con documentos y estudios de la cultura árabe y aseguraba ser miembro de una religión islamista él nos decía que había muchas personas que había una mezquita que era en el centro de la ciudad y que él nos podía él podía hacer el contacto para que nosotros pudiéramos hacer este documental que queríamos hacer me dijo que por ejemplo en el caso mío por ser mujer que yo no podía ir vestida que yo no podía llevar un jean apretado que yo no podía llevar una blusa donde se me vieran los hombros que tenía que usar una pañoleta en la cabeza que los hombres no podían entrar con zapatos que allá había un lavatorio de pies donde las personas tenían que lavarse los pies y las manos antes de entrar sin embargo este hombre oriundo de Valledupar sostuvo que sí tiene raíces islamistas y se declaró inocente de los delitos por los que fue aprehendido hoy ya está en su vivienda y aseguró que interpondrá una demanda en la procuraduría pues según él enlodaron su buen nombre pues esto es un proceso que pronto es un poco demorado entonces en el momento de la audiencia no pudieron verificar realmente digamos la autenticidad de estos documentos pero este imagínido querido se hacía pasar como no voy a ser embajador de Al-Al-Lébano si yo tengo un arán de mojaras da para creerme porque yo estudio cultura árabe y quisieron engañar hasta los periodistas del troo lo cierto es que engañaron a coroneles alcaldes a rectores de las universidades mejor dicho este tipo estafó a todo el mundo decía tenía toda la vestimenta de los árabes ay Dios mío mucho chévere que cae saludos para Mari Flores y Iván Joya que en Morrorico nos está sintonizando John Quintero que también saluda saludamos a Natalia no sé qué bueno John Quintero que está sintonizándonos a esta hora Natalia Gómez Niño Natalia en el barrio Gómez Niño Natalia Quintero qué le vamos a decir vamos con la gente que está durmiendo mal usted duerme mal porque usted quiere pero hay en Santander una empresa que se llama Espuma Santander fabrica yo compré una almohada dos par de almohadas dos almohadas compré son de las más caritas y a mí no me parecieron caras porque a veces uno por una mala almohada duerme mal o empieza a tener problemas de columna o dolores en las piernas y todo porque le va afectando yo compré unas dos almohadas dos almohadas cada almohada 80 mil pesos pero de buena calidad que no se deformen además la gente que duerme mal se enferma de la columna la gente que en el mismo colchón que tiene cuando se casó cuando no sé qué ya tiene hueco el colchón ya tiene la posición la forma de dormir hay que cambiarlo hay que con un buen colchón porque hay gente torcida tenga cuidado que hay gente torcida torcida por no dormir en colchones Fir Class de Espuma Santander únicos con aroma en todo el país y reciba gratis por su compra un somier de lujo de Espuma Santander seguimos en impacto el defensor de los motociclistas la gobernación de Santander ya la pasamos cierto pero entonces vamos a comprar los seguros en manejar manejar tiene las sedes en Pidecuesta junto al parque en Pidecuesta también al lado de la dirección de tránsito de Florida Blanca en el parque de San Francisco en la calle 35 con carrera 17 y 18 piso 7 también en Cabecer en la calle 48 con carrera 32 al lado del CAI o diagonal al CAI y en todas partes manejar el seguro original para motos y para carros renueve el seguro original para motos vehículos particulares y públicos con el grupo manejar y recuerden manejen seguros con el grupo manejar Glorieta del Parque San Francisco o llámenos al PBX 683 2500 y se lo enviamos a domicilio ahora en Cañaveral carbón y leña diferente y mejor que los demás porque todas las comidas rápidas son al carbón compre dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo los super martes y jueves de promoción carbón y leña Cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 684 05 76 618 38 71 carbón y leña Cañaveral seguimos el impacto el defensor de los motociclistas las cifras de maltrato infantil son alarmantes hay mujeres que se meten con tipos o mujeres solteras madres solteras perdón que se meten con tipos que son maltratadores no las maltratan a ellas pero sí les maltratan a los hijos en Barranca Bermeja este caso sí que se da pero por cantidades las cifras son bastante altas según denuncia la propia institución se evidencian las lesiones que sufrió un menor en un caso de maltrato infantil dado a conocer por las autoridades días atrás al parecer la tía del menor lo golpeó en sus brazos piernas espalda y rostro profesionales de medicina legal atendieron el caso y describieron el examen indicando contusiones y hematomas en el 40% de su cuerpo el caso causó indignación pues el menor fue encontrado por la policía de infancia y adolescencia amarrado a una cama y con evidentes marcas de maltrato severo según información del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el pequeño se recupera de sus lesiones en un hogar sustituto de la comisaría de familia y en cuatro meses se definirá el proceso que está en periodo de investigación la ternura la ternura con la que hablaba ese niño a mí me duele cuando maltratan a un niño definitivamente qué tristeza qué dolor fibrozen usted tiene mucho acumulado saque eso usted tiene mal olor un aliento mejor dicho tiene aliento de dragón aliento de gorila a veces tiene problemas también de que usted va caminando y siente como que los pies le chirrean le sudan y le huelen a usted le da pena bueno hay cosas increíbles que usted debe tener en cuenta que se está enfermando porque usted come mucho o come normal pero no hace del cuerpo normal sobre todo las mujeres tienen problemas de estreñimiento nosotros los hombres tenemos problemas de desorden estomacales de gases qué está pasando todo eso porque estamos andando con una cantidad de caca dentro de la barriga impresionante por eso es que usted puede trotar puede hacer abdominales y todo lo que quiera pero el tamaño de su estómago sigue igual ¿por qué razón? porque todo eso se le va acumulando mire eso ¿sabía usted que de cada 10 personas 8 tienen parásitos lombrices? ¿sabía usted que un pedazo de carne se pudre más rápidamente en el colon que si lo dejara afuera del refrigerador? ¿sabía usted que el pollo que compra en su supermercado a veces trae hormonas que le pueden causar problemas y desbalances hormonales en su organismo? en resumen ¿sabía usted que la muerte comienza en el colon y si no se hace una limpieza intestinal poco a poco está cometiendo suicidio? la acumulación de materia fecal puede causar un estado de potrefacción que puede resultar en muchas enfermedades como diabetes inflamación del hígado estreñimiento cansancio sobrepeso arrugas envejecimiento prematuro infecciones alta presión defectos físicos colesterol pulmones débiles olores desagradables ojeras dolores de cabeza migrañas cáncer problemas de la piel como psoriasis acné y mucho más somos no solo lo que comemos sino también lo que digerimos y eliminamos recuerden no todo lo que entra sale hay que recordar que todo lo que comemos tenemos que digerirlo y eliminarlo dentro de 24 a 32 horas recordemos que el cuerpo no sana a menos que esté limpio por dentro no hay más que una sola enfermedad y esa enfermedad es la auto intoxicación el cuerpo envenenándose a sí mismo la prevención es lo más importante si usted no quiere ser un potencial paciente de cáncer de colon desintoxique su organismo completamente con fibro sen limpieza intestinal es un producto 100% natural tomando dos cápsulas en la mañana y dos cápsulas en la noche usted verá los resultados si usted tiene alguno de los síntomas que acaba de ver en el video como dolor de cabeza pérdida del cabello inflamación en el vientre o manchas en la piel fibro sen fibro sen es un producto 100% natural además recuerde que el principio de cualquier enfermedad es tener un colon intoxicado límpiese con fibro sen y tenga una mejor salud y ponga atención si usted está por empezar un tratamiento de salud recuerde que lo primero es evacuar las toxinas de su organismo de todo su cuerpo por supuesto con fibro sen así podrá asimilar mejor todos los medicamentos y las medicinas y el precio que le estamos dando por oferta extraordinaria únicos días por el lanzamiento es un espectáculo los teléfonos 310 repita déjenmelo ver los teléfonos de fibro sen para que usted haga su pedido ya porque el producto se acabó volvieron el viernes a traer bastante y ya se está acabando entonces aproveche 310 382 26 21 o 317 781 53 12 saludos moteros para nuestros televidentes para mi amigo Andrés quien fue animador de la campaña Doris Vega del senado que nos acompañó en los motoclubes de motos en el carro vaya bien Andrés saludos al viejo también que es fabricante de calzado el papá de Andrés que nos está sintonizando a esta hora señoras y señores Dios les bendiga que tengan una feliz noche muchas gracias aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira